La pregunta que muchos se están haciendo ahora mismo, ¿cuánto dinero va a ganar Mike Tyson y Jake Paul? ¿Será que Mike Tyson de verdad se está vendiendo en este combate por dinero? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú de este combate? Y el hecho de que Mike Tyson se pueda estar vendiendo por dinero. ¿Cuánto dinero ganará Jake Paul por noquear a Mike Tyson? La pelea entre Mike Tyson de 58 años y Logan Paul de 27 años se hará en un estadio en Texas delante de más de 80.000 personas. Las entradas cuestan entre 2.000 y 20.000 dólares y hay zonas exclusivas donde puede llegar a valer hasta 2 millones de dólares. Si no, también se puede ver a través de Netflix. Tyson lleva casi 20 años. ¿2 millones de dólares? No creo. Creo que hay un dato erróneo por allí. ¿Quién pagaría 2 millones de dólares por una entrada, hermano? Ni siquiera para una pelea de Canelo Álvarez ahora mismo, ¿no? Creo que ni siquiera una pelea de Floyd Mayweather llegó a costar eso, una entrada. Si no me equivoco, por supuesto. 2 millones de dólares por una entrada. Se repartirá entre los dos. Pero Jake Paul le dará 5 millones más a Tyson si logra aguantar más de 4 asaltos. Y si no lo hace, tendrá que tatuarse Amo a Jake Paul. Sígueme. Eso sí, eso sí, había escuchado de que supuestamente Jake Paul le va a... O sea, Mayweather Tyson tiene como un bono por allí, ¿no? Si dura más en el combate, por supuesto. Pero 2 millones de dólares, hermano. ¿Tú qué crees, banda? ¿Qué opinas? ¿Será? Veamos este artículo. El increíble dineral que cobrarán Jake Paul y Mayweather Tyson por su combate. Cuando se supo que Mayweather Tyson y Jake Paul se verían las caras en un ring de boxeo, mucha gente se preguntó qué motivaba a Iron Mayweather Tyson a volver a competir tras casi 20 años de su último combate profesional. Una de estas motivaciones se encuentra en el apartado económico, a pesar de que muchas personas no lo digan, o a pesar de que el ex campeón de peso pesado ha declarado que el dinero le importa bien poco de cara a este combate, siendo más un reto personal que otra cosa. Dicho esto, las cifras asustan, ya que ambos púgiles se embolsarán 80 millones de dólares por enfrentarse en el ATM Stadium de Texas, en Estados Unidos. Es decir, 40 millones de dólares irán para un bando y 40 millones de dólares para el otro. Una buena cantidad de dinero, sin duda. Por mucho que Tyson no lo reconozca, esto es un incentivo que se suma al documental que ha hecho Netflix y toda la promoción de la pelea, que se disputará en la madrugada del viernes 15 y sábado 16 de noviembre. Estoy aquí para ganar 40 millones y noquear a una leyenda. Fueron parte de las palabras por allí de J. Paul, ¿no? A pesar de que muchos puedan pensar que Mike Tyson ya es multimillonario, la realidad es que tras acabar su carrera, malgastó mucho dinero, por lo que una bolsa de esta magnitud es significativa incluso para él. Por su parte, J. Paul no echaba balones fuera. Estoy aquí para ganar 40 millones de dólares y noquear a una leyenda. Claro, se entiende perfectamente que Mike Tyson perdió, ¿no? Mucha de su fortuna se estimaba en más de 300 millones de dólares para aquellos años. Pero, ciertamente, hoy en día Mike Tyson no es que esté en bancarrota. El tipo se ha sabido recuperar muy bien. Cifras récords para ambos. Para que se entienda la magnitud del evento, basta con decir la cantidad que ganó J. Paul en su último combate contra Mike Perry. 7 millones de dólares. Ganó el youtuber en ese momento. En esta ocasión, cobrará casi 6 veces más de lo que hizo en esa ocasión. Por su parte, Mike Tyson tiene como última referencia el millón de euros que se embolsó en 2020 por su pelea de exhibición ante Roy Jones Jr. Un millón de euros, poco más de un millón de dólares. Un millón de euros, poco más de un millón de dólares. O sea que Mike Tyson, más o menos en esos dos combates, ganaría alrededor de unos... El primero, ponte que cobró 30 millones de dólares y el segundo combate contra Holyfield debió de haber ganado como 40 millones de dólares. Como 70 millones de dólares entre esas dos peleas, ¿no? Y para aquellos años, 10 millones menos que en esta ocasión. Sea por dinero o no, la bolsa para este evento será un récord para ambos. Interesante entonces la cantidad de dinero que literalmente van a ganar ambos con este combate el día 15 de noviembre, ¿no? Bueno, los 40 millones de dólares se repartirán entonces, son 80 millones de dólares que están garantizados y de esos 80 millones de dólares son 40 millones para cada uno. Más un cierto abono, más... Siempre llega dinero por allí de cualquier parte, ¿no? Cualquier fragmento no cae nada mal. Bueno, por aquí tenemos otro artículo también en donde Roy Jones Jr. da un impactante análisis de cómo sintió la pegada de Mike Tyson cuando en ese momento tenía 54 años de edad. Que, por supuesto, fue el momento en el que ambos protagonizaron la exhibición, ¿no? La verdad, Roy Jones Jr. sí le da posibilidad a Mike Tyson. Y dijo, a Mike Tyson no lo puedes dar por descontado. Mike sigue siendo Mike y nada ha cambiado. Sus golpes los sentí más fuertes que ante cualquier otro rival con el que he estado en el rim. Ha sido el más duro pegador que he enfrentado. La primera vez que Mike me golpeó en el pecho, lo sentí como patada de mula. Aún a su edad, fueron los golpes más fuertes que sentí, reiteró Jones. Cuando dijeron que esa pelea iba a ser con guantes de 14 onzas y con careta, pensé que nada de eso era necesario para proteger a Mike Tyson. Estas declaraciones la hace debido a la preocupación de las personas sobre este combate. Jake también pega y sé que va a tratar de noquear a Mike Tyson. Pero Jake Paul no es Mike Tyson. No tiene la experiencia que tiene Mike. Para mí fue difícil conectarle golpes a Mike en la pelea del año 2020. Y para Jake no sé qué tan difícil vaya a ser. Si Mike lo conecta, va a hacer buenas noches para Jake Paul. No estoy diciendo que Jake esté en problemas. Ha mejorado mucho, le ha dedicado mucho tiempo al boxeo, pero todo depende de cómo pelee. Si quiere meterse a una guerra e ir al intercambio, sí estará en problemas con Mike. Pero si se toma su tiempo y utiliza lo que ha aprendido y lo boxea, entonces estará bien. También fueron parte allí de las declaraciones de Roy Jones Jr., quien por supuesto tiene ya la experiencia de lo que fue haber subido allí a pelear al ring con Mike Tyson. Y vimos que realmente Mike Tyson para ese combate dio un excelente desempeño ante Roy Jones Jr. Parece ser que este combate Mike Tyson lo está tomando según lo que él ha dicho en lo que fue ahora mismo su entrenamiento en público y las entrevistas anteriores como un reto personal. Algo que él siente que debe de hacer ahora mismo ha sentido como esa necesidad de volver al ring, de demostrar algo. Es lo que yo entiendo. Y de alguna manera, yo también estoy de acuerdo con Roy Jones Jr., obviamente el combate tiene su cierto riesgo para Mike Tyson en todo momento, sobre todo si la pelea se alarga de la mitad para allá. Pero sí considero que, al igual que Roy Jones Jr., que la experiencia de Mike Tyson, tantos años dentro del boxeo, tantos estudios, tanta historia, hermano, de Mike Tyson dentro del mundo del combate. De dónde saber cómo golpear, de dónde saber cómo golpear, en qué sitio, cómo hacerlo, de qué manera hacer las cosas. Yo pienso que eso no se olvida de la noche a la mañana, por más de que tenga 58 años de edad y que eso, ese conocimiento, que obviamente el conocimiento es demasiado importante, compaginado, ¿no?, a la fuerza que aún conserva Mike Tyson, sé que pudiera necesitar un solo golpe para terminar la pelea, ¿no? Al menos es lo que yo considero, lo que pienso, al igual que Roy Jones Jr. Pero, por supuesto, obviamente, todo es debatible, todo es debatible y cuestionable, y ya solamente estamos cada vez más cerca del combate. Así que, bueno, banda, por supuesto, y como siempre, déjanos saber por allí tu opinión en los comentarios, qué te parece esta cifra que van a ganar ambos, cómo es el combate, hacia quién estás. Crees que J. Paul logrará noquear Mike Tyson, crees que el final de Mike Tyson será el mismo que el que tuvo Evander Holyfield, tristemente. Déjanos saber tu opinión en los comentarios.